El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, que dirige nuestro amigo Hugo Vera, ¿en qué lío se metió Hugo yo creo? El problema del tránsito es que hay demasiado interés envuelto y Hugo, si no enfrente esos intereses, va a salir desacreditado del INTRAN. Son intereses políticos en primer grado, o sea, Hugo no puede mover una paja hasta que no pasen las elecciones, para que estemos claros, porque hasta que no pasen las elecciones todas las reformas en el tránsito alteran el ambiente electoral y el gobierno no lo va a permitir, eso es lo primero. Segundo, están los intereses de los empresarios que dan cuarto para la campaña y que son socios de los partidos. Antonio Marte es socio del gobierno y es senador por el gobierno. Y usted puede estar seguro que esas empresas del transporte que provocan los choques en el este están asociados a Conatra, o a Fenatrado, o a Fenatrano, algunas centrales. Yo se lo estoy diciendo a ustedes porque yo tenía vehículos de transporte, yo tenía camiones hace un tiempo, en el 2009, por ahí, antes de meterme full a la política de embromar con candidatura. Yo vendí mi último camión para financiar mi campaña en el 2015 y yo sé lo que estoy hablando, sé de lo que estoy diciendo. Yo sé de lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tú tienes vehículos, tú ves el mantenimiento, las gomas, los frenos, las luces como variable de costo económica. Tú no la cambias a menos que no te presione el Estado. Todos esos vehículos que ustedes ven circulando ahí, que dan servicio de transporte o de carga de pasajeros. Esos vehículos no tienen condiciones para circular porque en República Dominicana hace ocho años que no se hace revista técnica a los vehículos. Ocho años, los tres del PRM y cinco del PLD. En el 2015 dejó de pedirse la revista, que no se hacía nada tampoco. Entonces, Hugo tiene que bregar con los intereses electorales. Hace malabares, equilibrio con los intereses de los sindicalistas. Cada partido tiene un sindicato de transporte. El PLD tiene un atrafín, que fue los que cayeron presos por la muerte de la gente de Ubiere. En la fuerza del pueblo tiene a Ubiere, a Fenatrano y el PRD, el PRM, que era el PRD, tiene los dos más grandes. A Conatra y a Fenatrado. Ahí está. El presidente del Senado es líder de Fenatrado. Y el senador Antonio Marte es el presidente de Conatra a nivel nacional. Conatra tiene más de 120.000 vehículos de transporte. Entonces, todos esos sindicatos están acostumbrados a violar la ley porque nacieron en el desorden y la improvisación. Y han vivido y sobrevivido y siempre hay en la violación de la ley. Entonces, Hugo tiene que bregar con eso. Pero donde eso pesa, además, Hugo tiene que bregar con que el 60% de la población dominicana es informal. Y esa formalidad, esa informalidad ahora tiene vehículos. Y traslada la cultura del motoconcho al vehículo de cuatro ruedas. Y ahí se vuelve un caos. Y tiene que bregar con que la ley, el sistema de tránsito de República Dominicana premia al que lo hace mal. O sea, si tú te metiste mal en un túnel, llega primero. Si tú te robas el semáforo en rojo, llega primero. Si tú te subes en una acera, te parquea primero. Entonces, el sistema premia al que lo hace mal. Y castiga al que lo hace bien. Si tú andas con una guagua de 60 pasajeros y ninguno tiene cinturón de seguridad, ni el chofer tampoco, los DGC no le hacen nada a ese. Al que le ponen una multa de 2,000 pesos es al que anda en su Kia Sportage. O en su Hyundai o solo. Que no está poniendo en riesgo la vida de nadie. Anda sin cinturón. ¡Bum! 2,000. Pero por al lado te pasa un guaguero con 60 pasajeros sin cinturón. Ni él tampoco. Y no le hacen nada. Entonces, el sistema premia al que viola la norma y sanciona al que mínimamente la cumple. Y Hugo tiene que bregar con todo eso. Ahora, ¿dónde es que la puerca retuerce verdaderamente rabo? En la zona turística, sobre todo la de Bávaro, Punta Cana, que es la más dinámica económicamente, ocurren frecuentemente accidentes. El año pasado ocurrió uno, 47 heridos y 5 turistas muertos. Argentina, Brasil, Chile. Eso todavía, pues van a llegar a la demanda aquí. Porque acuérdense que el Estado tiene que cumplir, hacer cumplir la ley. Y ese vehículo no tenía condiciones para circular. El accidente de Bávaro de agosto del año pasado. Pero el chofer, que tiene que ser fiscalizado por el Estado, estaba metiendo perico cuando iba manejando la guagua. Dio positivo a cocaína. Después el Tribunal de Tránsito lo soltó. Pero el tipo estaba empericado, manejando el autobús con los turistas, como la honda del diablo, cogió una curva y se volcaron todos y se mataron cinco. Pero no aprendimos de ese accidente, porque no tenemos capacidad preventiva. Y ahora, cuatro y pico de la mañana, casi cinco, un tipo manejando a todo lo que da. Hizo un rebase y se encontró de frente con una guagua llena de empleados de hoteles. ¡Bum! Cinco muertos. Entonces, ¿qué dice el informe del Intran? Acechen esto, señor. Esto es una joya. ¿De por qué República Dominicana es líder mundial de accidentes de tránsito? Dice aquí, el Intran sancionó hoy a tres empresas de transporte involucradas en dos accidentes que ocurrieron el pasado sábado en Bávaro por incumplir las normas que establece el órgano rector. En ese sentido, fueron impuestas sanciones administrativas de 20 salarios mínimos del sector público centralizado a las empresas, las cuales ofrecían servicios de transporte sin licencia de operación correspondiente. O sea, el Intran tiene que esperar que se maten cinco en Bávaro, en la zona turística que más ingresos le genere a este país, para saber que las empresas operan sin licencia. No tienen fiscalización, no hacen nada. ¿Ven lo que yo estoy diciendo? ¿Ven lo que yo estoy diciendo? Va a salir desacreditado de ahí, si no se pone la pila. Oigan esto. Las empresas que chocaron, que estaban dando servicio en Bávaro, no tienen licencia, no tienen autorización del Estado para transportar pasajeros y turistas, y lo están haciendo. O sea, que después de los accidentes de Bávaro del año pasado, no se tomó ninguna medida preventiva, la misma mierda. Creo que Hugo se estrenó con el accidente de Bávaro. Ya Hugo tiene un año ahí en el puesto. Segundo, tras realizar un levantamiento técnico, el Intran detectó que los conductores que iban al volante de los autobuses invueltos en el incidente no contaban con la licencia correspondiente de conducir, definida como licencia categoría 4. No tenían condiciones para manejar los fucking autobuses y lo estaban manejando. No tenían derecho de operación, autorización del Estado para operar a las empresas y los choferes que la empresa contratan no tenían licencia para manejar autobús. Lo dice el mismo Intran. Por eso República Dominicana es líder mundial de accidentes de tránsito. Porque en el gobierno del cambio están haciendo lo mismo que hacían los otros. El mismo desorden. Mírenlo ahí donde está. Ahora, falta otro. La inspección que realizó el Intran respecto del hecho en la que participan diferentes instancias, además arrojó que también los conductores no estaban registrados en la institución como técnicos especializados en transporte, en servicios de transporte. O sea, no estaban registrados como choferes, no tenían licencia especializada para manejar autobuses y las empresas no tenían autorización. Y le ponen 20 salarios mínimos. ¿Y por qué la empresa lo contrató? Si no tenían autorización. ¿Por qué no eran choferes registrados con la capacidad técnica, ¿por qué la empresa hace eso? ¿Por qué la empresa empieza a dar servicios sin que el Estado lo autorice? ¿Por qué el Estado se lo permite? Ven, ahí están todos los intereses políticos, electorales y económicos envueltos. En el fondo es corrupción y falta de autoridad. Eso es lo que pasa en el transporte. Eso es lo que pasa. Pero, recuerden lo que yo siempre digo. No es la primera vez que ese conductor chatarra, recuerden que el del año pasado estaba empericado, el que provocó la muerte de los turistas, lo digo aquí, miren. El Tribunal de Tránsito de República Dominicana dejó en libertad al conductor del autobús accidentado en el boulevard turístico de Bávaro, en el que fallecieron cinco turistas y 47 resultaron heridos. Según el abogado de la defensa, su cliente no merecía seguir en privación de libertad. Se le impuso una multa de un millón y medio de pesos. Se recuerda que el chofer dio positivo a una prueba de cocaína el día de la tragedia. O sea, él sabía que estaba llevando turistas y él sabía que estaba metiendo pericos. Es el mismo modelo de Honguito. Honguito mató a un haitiano comprando frutos para vender, para mantener su familia aquí en la Obando. Y ya Honguito salió en un video ayer así, calibrando motos para solas. Un estado que no sirve, no se da a respetar. No se da a respetar. Ahora, ustedes pueden estar seguros que no es la primera vez que ese chofer hacía rebase temerario, ¿verdad? No se iba a estrenar con un accidente ese chofer. Que los choferes muchas veces son dichosos porque el que estaba metiendo pericos en Bávaro no se murió. Por eso estaba preso, porque no se murió. El primero que debió morirse fue él y no se murió. Se murieron los turistas que no sabían de eso. Entonces, el gobierno que recuerde, que yo le estoy proponiendo al marbete bruto de la placa bruta, estoy proponiendo que se le ponga un chip de giroscopio como el que tiene esta pulsera de Xiaomi. Con ese chip de giroscopio y el chip de acelerómetro, el sensor de velocidad y el sensor de giro y el sensor de altímetro, usted lo tiene los tres, eso vale un dólar. El gobierno se hubiese dado cuenta de que ese tipo no debía manejar y menos transportar personas. Ahora, realmente yo no me respeto. Porque si el Estado permite que una empresa clandestina opere un servicio clandestino con un chofer que no tiene licencia y que no está registrado como chofer, ¿cómo diablo yo voy a esperar que el chofer le ponga un marbete inteligente a esa guagua para prevenir accidentes? Si el Estado no puede controlar que los choferes metan cocaína cargando turistas, ¿cómo diablo yo voy a plantear en este país que se le ponga sensores de acelerómetro, de giroscopio y de altímetro a los marbetes para controlar de manera preventiva los accidentes en Bávaro y Punta Cana? Entonces no es el que está mal soy yo. El que está mal soy yo. Porque si no pueden controlar un maldito chofer para que no se emperique, como diablo entonces le van a poner marbete electrónico a los vehículos. No jodas, hombre. Oye.